Muy bienvenidos, muy buen día. Estamos arrancando la novena edición de nuestro encuentro de campo. Vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de presente, vamos a hablar de obstáculos, pero también de soluciones. Y para arrancarlo tengo aquí a Juan Farinati. Juan, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, una agenda, la de campo, una agenda de futuro, pero también de hoy. Y sí, claramente el campo tiene un rol en la economía argentina muy, pero muy importante. Hoy prácticamente el 60% de las exportaciones están conectadas con el agro, 16% del PBI, juega un rol fundamental en el empleo. O sea, el campo en el corto realmente tiene un rol fundamental y tiene un potencial muy, pero muy grande en el largo. Hoy vamos a recorrer todas las aristas del campo, pero antes quiero presentarles formalmente el de Juan Farinati. Soy Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur desde el año 2018. Tras pasar por distintas áreas y posiciones y casi dos décadas después de haber comenzado mi recorrido en Monsanto. Soy ingeniero en producción agropecuaria recibido de la Universidad Católica Argentina y cuento con un máster en agronegocios de la Universidad del SEMA. Bueno, vos ya conocías a tu biogenia, vos sabés que desde Management 2030 a hoy todo lo dejamos con inteligencia artificial y vamos a evolucionar en tu voz, de la etapa 1 ahora evolucionó. Pero quiero arrancar con el mundo está cambiando, ¿no? Vienen cada vez más cantidad de habitantes y los desarrollos y soluciones agrícolas que tienen que cambiar. No, a ver, claramente el mundo está cambiando, la necesidad de producir alimentos cada vez de manera más sostenible es algo que se viene, no solamente tenemos que producir más alimentos sino hacerlo de una manera que sea sostenible para el medio ambiente y eso es un desafío enorme para el sector y una gran oportunidad, ¿no? Se estima que prácticamente tenemos que producir 50% más de los alimentos en el 2050 versus lo que estamos produciendo hoy y claramente con una agricultura que es hoy a nivel global el generador del 30% de las emisiones a lo que hay que cambiar, ¿no? Bueno, ahí leía de acuerdo a la investigación que hicieron ustedes que para 2050 va a haber 2.200 millones más de personas para alimentar. ¿Ese es el objetivo? Y sí, claramente, a ver, la población crece, la demanda va a crecer, no solamente en cantidad sino en la manera de alimentarse, en la manera más saludable y eso requiere un cambio de la matriz productiva desde el punto de vista de producción de materia prima básica y al mismo tiempo un cambio muy importante en todo lo que se refiere a toda la cadena de producción de alimentos, ¿no? Hace tiempo venimos hablando de cambio climático, venimos hablando de un nuevo mundo. ¿Qué otros desafíos hay dando vueltas? Bueno, pero mirá, el cambio climático yo creo que es un desafío muy, pero muy importante. Para tener una idea, si uno compara el quinquenio que va de 2000 a 2005 y lo comparás prácticamente con el quinquenio que va de 2015 a 2020, en el primer quinquenio hubo prácticamente 11% de los países a nivel mundial que tuvieron algún tipo de eventos climatológicos extremos, llamadas sequías, olas de calor, inundaciones, etc. Ese mismo número se transformó en 50% en 15 años. O sea que de 2015 a 2020 hubo 50% de los países que algún tipo de evento climático fuera normal tuvieron. Entonces eso es algo que impacta a la agricultura directamente. Imaginate que la agricultura es una industria a cielo abierto. Entonces si vos tenés cambios en el clima de esa manera, tenés que armar sistemas productivos que permitan producir alimentos de manera más resiliente. O sea que no ser tan afectados por el cambio climático y al mismo tiempo asegurar que estás regenerando los recursos que estás utilizando para producir. Bueno, y cuando ves ese mapa a nivel global, sigo y después vamos a hablar un poco de la Argentina, ¿cuáles son los obstáculos que se están viendo o qué tenés que sortear como para llegar a esa cantidad de personas que van a necesitar alimentos y por otro lado la tecnología necesaria? A ver, creo que uno de los, si querés, no llamarlo obstáculo, sino área donde hay que trabajar cada vez más es en todo lo que se refiere a la innovación tecnológica y a la adopción de la innovación tecnológica. Hoy hay altísima tecnología disponible para el sector agropecuario, pero sí tenés que lograr que cada vez más hectáreas a nivel mundial utilicen esa tecnología, así que eso es lo principal. Y segundo, yo creo que también otra dimensión importante para trabajar es todo lo que se refiere a la digitalización. Vos podés tener productos físicos, si querés, como podés ser una semilla, un evento biotecnológico, un producto fitosanitario que podés generar alta performance, un fertilizante, pero sí la digitalización juega un rol fundamental en cómo utilizar eso, en qué lugar del campo, de qué manera, en qué momento. Entonces, este cruce de productos e información son dos dimensiones que me parecen fundamentales para producir alimentos de mejor manera a futuro. La Argentina está llena de, no obstáculos, pero sí desafíos todo el tiempo. Imagino hay temas de dólar, hay temas de aranceles, ¿cómo la están viendo? A ver, creo que hay obstáculos y desafíos, pero creo que en el último tiempo hay cosas que están sucediendo. Por ejemplo, desde el punto de vista de importaciones, el año pasado teníamos un montón de desafíos para lo que era importar productos fitosanitarios o materia prima para producir productos fitosanitarios. Eso está avanzando, está empezando a haber un poco más de certeza desde el punto de vista económico para que los productores puedan invertir, desde el punto de vista, si querés, de reducción de la brecha cambiaria. Obviamente hay muchísimo por hacer, pero sí, al menos los pasos que estamos viendo que se dan en los últimos meses, están empezando a ordenar el esquema para producir. Algo que era interesante, yo lo repetí varias veces, como empresa de tecnología, nosotros nos enfocamos en hacerte a vos productor producir de manera más eficiente. El año pasado tal vez el negocio no era un negocio tan productivo, sino que era un negocio más de cómo compro insumos, cómo vendo, si me financio en pesos, en dólares, ese era un poco el negocio. Ahora estamos viendo un negocio que vira a cómo hacemos para producir mejor y esa es un poco la transición que estamos viendo, que es una transición a la normalización. Yo creo que el tema de que nuestros clientes tengan en la cabeza producir es un poco la razón de ser. Volver literalmente al campo en el cual te gusta desenvolverte. Volver a la agronomía, a la parte técnica, a ver cómo hacemos para dar soluciones que hagan que el productor sea más eficiente, básicamente. Hablabas recién desde la tecnología, muchos que nos miran dicen cómo el campo, la tecnología, siempre están cruzados, pero ¿cuándo dejaron de ser una compañía de servicios para ser una compañía de tecnología como tal? A ver, es una buena pregunta. Generalmente antes éramos empresas de tecnología en producto, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros agarramos, hacíamos un montón de investigación para poder potenciar los productos que utilizaban los agricultores en el campo. Le hacían un fitosanitario, le hacían una semilla, un evento biotecnológico. En el último tiempo, si querés, hemos elevado la vara del punto de vista de que no solamente trabajamos en tecnología en el producto, sino en tecnología de información que le permita al productor ser más eficiente a la hora de producir, para por un ejemplo, ser más efectivo a la hora de tener trazabilidad de cómo se produce. Algo que es fundamental es estos mercados que van a crecer desde el punto de vista de demanda de alimentos, no solamente quieren alimentos, quieren alimentos de calidad, sino quieren saber cómo se produjo el alimento. Entonces, empezar a, si querés, utilizar todo lo que es ciencia de datos para que el productor pueda ser más eficiente y pueda trazar cómo produce es algo fundamental a futuro. Bueno, el sector y los que nos están mirando concretamente son ya gente súper informada, que están metidos en la última tecnología y hablan de tendencias. Quieren saber qué es lo que viene, por ejemplo, en materia de innovación, en materia de tecnología, ¿qué estás viendo? A ver, dos o tres cosas. Creo que el cambio en la matriz de productos fitosanitarios a productos más amigables con el medio ambiente, es algo que viene. Segundo, la introducción de productos biológicos como herramientas para, no solamente antes tal vez controlábamos insectos o controlábamos hongos a través de productos de síntesis química, creo que el tema de productos biológicos es algo que viene en ese sentido. Tercero, desde el punto de vista de tecnología, yo creo que toda la parte digital es algo que está creciendo muchísimo. Antes, como siempre digo yo, cuando yo me recibí ingeniero de verónomo para agarrar y definir cómo fertilizamos un campo, imagínate, hacíamos muestras en el campo, hacíamos promedios, y ahí definíamos el estudio, el ensayo químico que necesitabas para definir eso, tardaba 15 días y definías, bueno, perfecto, acá te voy a fertilizar esto. Hoy vos tenés, la sembradora va definiendo metro a metro, surco a surco, cuánto tiene que fertilizar en tiempo real. Entonces ahí tenés la digitalización, cómo cambian los procesos desde el punto de vista de producción. Y después el último punto que parece fundamental es cómo empezamos a producir de manera más eficiente, pero al mismo tiempo, no solamente reduciendo el impacto en el medio ambiente, sino regenerando recursos. Bueno, hay un punto recién planteabas y cuantificabas lo del cambio climático que siempre existió, pero cómo va creciendo en términos de incidencia. ¿Qué tenemos que saber de lo que viene para prevenir, para ocuparse, para atacar el cambio climático? No, a ver, creo que a partir de ahora estamos visualizando todo el modelo productivo de una manera integral, entendiendo todas las herramientas que cuenta un productor para producir, le hace la rotación de los cultivos, qué productos utiliza, cómo utiliza la digitalización para definir en qué lugar del campo utilizo qué, el tema de introducción de cultivos, si querés, de servicio, que son cultivos que ayudan a que el productor cuide mejor su suelo y aumente la materia orgánica de su suelo. Bueno, hay un montón de herramientas que creo que están disponibles para el productor que tal vez a la hora de producir antes el productor no las tenía tan presentes, hoy esas herramientas se incorporan cada vez más. Habiendo dicho eso, Argentina es un país en el cual 90% de la superficie agrícola se hace con siembra directa. ¿90%? Bueno, en Argentina 90% de la superficie agrícola se hace con siembra directa, a nivel mundial el promedio es 15%. La siembra directa, ¿por qué es importante? Porque es el, si querés, el escalón inicial a meterte en un sistema de agricultura regenerativa que te ayuda a, no solamente, a pesar de que vos extraes nutrientes cuando producís alimentos desde el campo, pero también regenerar ese recurso suelo que es tan importante. Entonces Argentina tiene una oportunidad enorme porque es líder en este tema de la siembra directa, pero por lejos, estamos hablando de aquí. ¿90%? ¿15%? 90%. Al mismo tiempo tiene realmente una oportunidad muy grande porque también el productor es un productor que hace buenas prácticas agrícolas en el campo. Cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas es no solamente siembra directa, sino cómo hacemos tratamiento de fluentes de agua proveniente de fitosanitarios, reciclado de plásticos, etcétera. Y tercero, algo que Argentina puede ser un pionero, es todo lo que está vinculado a agricultura donde dejamos carbono en el suelo. Esto es algo simple, esto es muy ingenio agronomo, pero una de las industrias que tienen la posibilidad de decarbonizar la atmósfera es la agricultura. ¿Por qué? Porque vos a través de la fotosíntesis lo que haces es captar carbono del aire y lo transformás en biomasa y esa biomasa queda en el suelo. Entonces la agricultura tiene ese rol clave que pocas industrias pueden tener de decarbonizar la atmósfera, que uno de los grandes impactos finales es el cambio climático. Sí, una de las necesidades de las cuales habla la Agenda Global hoy por hoy. ¿Hay manera de asegurar la estabilidad de la producción agropecuaria? A ver, yo creo que no hay manera de asegurar si podés hacer esquemas productivos más resilientes al clima. ¿Qué me refiero a esto? Que haya menos vaivenes vinculados al clima que afecten a la producción. Si vos ves en los últimos 25 años, si querés un cultivo como el maíz, un cultivo como el maíz, 25 años atrás era un cultivo enfocado en los mejores campos. ¿Por qué? Porque era un cultivo, si querés, que necesitaba todas las condiciones para poder performar. Hoy el cultivo del maíz es un cultivo que ha recibido tanta inversión desde el punto de vista de desarrollo tecnológico que se ha vuelto un cultivo que es mucho más estable desde el punto de vista de producción. Específicamente este año hubo una plaga en la Argentina que realmente ha traído desafíos, sobre todo en la zona norte, si querés centro norte del país, pero en términos generales el maíz es un excelente ejemplo de ser resiliente a lo que se refiere a condiciones climáticas. Y eso está vinculado a cuánta tecnología aplica el productor a la hora de llevar adelante el cultivo. Otra de las cuestiones es esta gestión de riesgos que va cambiando. Recién hablabas un poco de la realidad de este 90% de siembra directa, pero también de la realidad de fenómenos climáticos que han cambiado a nivel internacional. Si te pregunto, ¿la gestión de riesgo cómo está impactando hoy concretamente en lo que tiene que ver con la rentabilidad? Y bueno, la gestión de riesgo es algo fundamental y ahí, si querés, la información pasa a tener un rol fundamental. Los datos. Los datos pasan a tener un rol fundamental. Por eso, a medida que uno va digitalizando la producción, le permite a uno tener una gestión de riesgo mucho más eficiente y al mismo tiempo también incursionar en mercados de seguros de una manera más efectiva, etc. Por eso yo creo que todo lo que trae la digitalización abre una puerta enorme no solamente a producir agronómicamente de manera más efectiva, sino al mismo tiempo de poder, de manera, en base a lo que te da la trazabilidad, gestionar riesgo de una manera diferente y acceder a mercados que tal vez antes no podías acceder porque no contabas con la información de lo que vos estabas haciendo en tu campo. Hoy tenemos y vamos a analizar durante esta mañana gran parte de la agenda del campo y gran parte de la agenda de futuro. Si vos tuvieras que decir, bueno, las prioridades, lo que hay que mirar es... Creo que las prioridades que hay que mirar es cómo podemos trabajar de manera colectiva en la cadena para fomentar la innovación y la introducción de tecnología. Eso primero. Segundo, yo creo que el tema de la digitalización y la conectividad. Creo que Argentina tiene una oportunidad enorme para tener mejor conectividad y así hacer que los productores tengan digitalizados sus campos a lo largo y lo ancho del país. Y tercero, este concepto de cómo hacemos para producir y regenerar. En el pasado... ¿Y a producir? No, y tal vez lo que se consideraba era que la agricultura regenerativa iba en contra de la productividad. Hoy está probado que vos podés regenerar recursos y al mismo tiempo ser eficiente produciendo. Entonces me parece que eso es otra de las dimensiones que hay que explorar de manera consistente a futuro. Bueno, un placer haberte recibido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes les digo, recién arrancamos. Ya viene Vivi Valle, ya viene todo un equipo, todo el equipo de campo aquí de la Nación para llevarte a la agenda del futuro, la agenda que viene. Pero ahí va a seguir.